Se nos andó volviendo la sección de espectáculos con los conciertos desde el Palenque. ¿Qué tal, Arnoto? ¿Qué tal al público? Bueno, no estoy muy pendiente de lo que pasa en la feria, pero bueno, tú sí, por supuesto. Sí, para eso estoy. ¿Tiene Eugenia León este fin de semana? Este, no sabría decirte porque no estuvo, ella ya estaba asignada al... Al teatro. Al Foro del Lago. Al Foro del Lago. Al Foro del Lago. La verdad, ya no sé. Estaba programada, probablemente sí. No fuiste a cubrir a la gran, gran, gran Eugenia León. No fui a la cubrir a la... Había otras cosas también que cubrir, Arnoto. Pero ¿en qué sí estuviste, Plotica? Estuvimos en el concierto de Pepe Aguilar. Que la verdad, qué maravilla, Arnoto, es estar en un espectáculo en vivo lleno. Lleno, bueno, estuvo dos fechas, viernes y sábado. Este, las dos fechas... Como te habías perdido Los Ángeles Azules. También me perdí, ya no me lo recuerdo. Pero es que estaba a la mitad o menos de la mitad con esos artistas malones que traen poperos. Pues bueno, no estarán contigo, de acuerdo contigo los fans de Paulina Rubio. Pero sí, comparado con algunos otros artistas, sí, sí, llenó. Es un espectáculo mucho más disfrutable. Probablemente también para el artista y pues para el público. Y se prodigó, ¿verdad? Pues a cantar a los hijos. Sí, bueno, ya desde el año pasado, este, me ha traído a los hijos. Él menciona eso de que es que... Hace la analogía como de la gente que tiene una tienda de abarrotes que va encarrilando a los hijos a seguir en el negocio. Dice, ya serán ellos si les gusta o no o si a la gente le gusta seguir comprando aquí, ¿verdad? Tienen buena voz los hijos. Pero el muchacho, son afinados. El muchacho es afinado. Como tú y yo cuando hacemos huevos en el karaoke. No, no, no tanto, Arnoldo. No, 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 lo que pasa es que el chico este le echa muchas ganas, se ve que le gusta, pues. Aparte es músico, también se llama Leonardo. No, Leonardo tiene 18 años y después la hija que se llama Ángela tiene 14 y pues muy talentosa. Sí, sí, ella sí se le nota... El mismo género que el papá. Sí, 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 ranchero, ranchero y... Bueno, ahí tenemos algo de imagen. Por ahí podemos poner el inicio del concierto para que oiga la diferencia. A ver, si podemos poner por ahí el inicio, la bienvenida. Vamos a ver. ¡Bienvenidos a los nueve de dos noches en esta feria 2018 de León, Guanajuato, México! ¡Con regadillas no va a llenar! Y donde la fiesta dura hasta que se acaba la primera. La fiesta es rica, haciendo honor a esos ritos, a esos rituales que año con año en este recinto se viven y se vibran. Y yo traigo canciones, les quiero cantarles, que son para todas pocas, ¿no? Así es que les pido que se den el inicio del mar. Le voy a cantar el corazón directamente y si el corazón se quiere ir, para donde se quiera ir el corazón de México, si se quiere acordar del IPEX. ¡Bienvenido! 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 El chico trae, por ejemplo, ahí un puesto, digo, una guitarra y toca bien. De hecho, se está integrando a la banda de músicos en vivo. Él es Leonardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya comenzaban por ahí a recibir chiflidos y ahí es Ángel. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Pues muy bien ella, muy elegante también con ese vestido y llenando el escenario. Sí. Bueno, pues es un espectáculo muy completo, ¿no, Marta? Así es, pero incluso, Arnoldo, fíjate que tenemos por ahí, le mandé un clip por ahí a producción el sábado, incluyó una pedida de mano una petición de matrimonio que afortunadamente se resolvió favorablemente no sé si podemos por ahí poner el audio por favor de dos asistentes sí, de dos de los asistentes sí, de dos de los asistentes me estabas diciendo un concierto amplio sí, con todos los éxitos y de hecho Pepe los presentó como la tercera generación de la dinastía Aguilar y cuando hizo referencia al primero en este caso a don Antonio Aguilar pues fue probablemente la ovación más grande de la noche cuando cantó algunas de las canciones más conocidas como en un medley de su padre de su papá sí y es muy querido y platica con los fans aunque no es tanto de que se tome fotos interactúa con el público y el público le responde cantando a voz de cuello ¿qué se viene en estos días que quedan de feria? ¿todavía dos fines de semana más? por lo pronto los próximos dos fines de semana es lo fuerte, Arnoldo el sábado viene Timbiriche con una única fecha pero que probablemente sí va a estar muy concurrido ya por los viejitos ¿no? pues contemporáneo y no tanto por los viejitos digo, cantando son de nuestros tiempos pero y al siguiente fin de semana ya es el cierre con Alejandro Fernández que va a tener tres fechas, Arnoldo él es el único artista que tiene tres fechas aparte de él pues bueno solamente Pepe tiene dos y de ahí en más pues ya los demás están con uno viene también Lupita D'Alessio viene Edith Márquez viene Carlos Rivera por lo pronto hoy en la noche están los comediantes y mañana está un grupo colombiano que se llama Piso 21 muy bien vamos a ver si podemos asistir el día de hoy si no por ahí estaremos dándote el reporte medio vacío otra vez son los grandes espectáculos muy bien Marta muchas gracias hay que seguirnos revisando lo que va pasando en el centro de espectáculos de León donde ahora se instala el palenque de la feria ahora sí voy después del corte yo antes mientras shrimp con